Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Wayfinder Hoy quiero enseñaros cómo se consiguen los huesos arcaicos Estos huesos se van a necesitar, ya sabéis, sobre todo para fábrica de armas, reliquias consumibles y para desbloquear Wayfinders, que se necesitan como 15 por cada uno Es una auténtica locura Así que vamos a ver cómo se consiguen Lo primero que tenemos que hacer es, ya sabéis, irnos al portalito Vamos a elegir las minas y nos vamos a ir a sangrería Esto se consigue en un evento que se hace en sangrería A ver, al ser un evento, te puede salir o no te puede salir No siempre te sale, pero para que tengas más opciones de que te salga Os aconsejo que mínimo sea de nivel 2 en adelante Vamos a echarle un trail en el nivel 4 a ver si tenemos suerte A modo de tip, vale, a modo de aprovechar que vamos a hacer esto Aquí se consiguen muchos cristales también Entonces, si andáis faltos de cristales, podéis imbuirlo con algún tipo que os falte Y así podéis conseguir, vamos para adentro Pues una vez que habéis entrado en la dungeon y habéis encontrado esto de aquí Que es lo que hay que buscar exactamente Esto es un taladro que, por cierto, a modo anecdótico Yo he encontrado dos Uno aquí y otro aquí Creo que es la primera vez que me pasa Así que me viene muy bien para poder explicar si se activa uno o dos Bueno, en primer lugar tenéis que activarlo Esto es un taladro Se activa al meter, en este caso, tres sangre de dioses de estos O más bien, imbuiciones Aquí te pone el 3 de 3 Pero en realidad lo que tenéis que meter es cualquier tipo de imbuición que tengáis ¿De acuerdo? Por ejemplo, metemos los de avaricia Y para adentro Sí Y entonces el taladro se va a ir a otra zona del mapa aleatoria Que normalmente suele ser un pequeño descampado Que suele haber casi al inicio Y allí tendríamos que enfrentarnos a una serie de enemigos Que, por cierto, visto que ese se ha ido por ahí Este también puedo activarlo Vamos a ponerle, por ejemplo, por probar una de caos Vale, ok, perfecto Bueno, pues en esta ocasión he tenido la suerte de que me han salido dos De normal, lo lógico es que te salga uno Por cada uno de estos Y si completas el evento consigues un hueso Así que ahora toca ir al principio y buscarlos Bueno, mirad Uno de los taladros ha aparecido ahí Esta es la típica esplanada que os digo que hay Y, bueno, aquí se están pegando de olindo Voy a acabar con todos los bichos Y vamos a ver cómo se recoge Una vez que hemos terminado con todos los enemigos Ya simplemente tenemos que recoger nuestro premio Que en este caso es el hueso arcaico Así que voy a ver si encuentro el otro taladro Bueno, pues un poquito más adelante Aquí a mano izquierda tengo el otro taladro Voy a hacer lo mismo que en el anterior E igualmente una vez les derrotas a todos Simplemente tienes que coger el siguiente hueso Nosotros hemos tenido mucha suerte Han salido dos Lo normal es que salga uno Y cada cierta vez que cargues la partida Con lo cual ha estado bastante bien Dicho esto, ya sabéis cómo conseguir Lo que viene a ser el hueso Que hay que formar bastantes Ya os daréis cuenta Así que espero que os haya gustado Os haya ayudado Y recordad que podéis aprovechar el tiempo Ya que tienes que buscar los taladros Y tenéis que avanzar bastante la dungeon A ponerle alguna imbuición Que os interese para conseguir cristales Porque también hay algunos pequeños eventos Que salen de bombas de explotar Unas rojitas Que bueno, pues os suele dar bastantes cristales Así que aprovechar un poquito ahí el tema Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós, chao, chao